Después de definir nuestro objetivo comercial, vamos a ver cómo la publicidad de Facebook se alinea con tus necesidades comerciales. Una vez que sepas cuál es la acción que quieres que realicen las personas, podrás asignar tus objetivos comerciales a los objetivos publicitarios de Facebook. Los objetivos se dividen en tres categorías generales. Primero, el reconocimiento. Con los objetivos de reconocimiento, puedes llegar a la mayor cantidad posible de personas o mejor, el recuerdo del anuncio. Con los objetivos de consideración, puedes llegar a las personas con más probabilidades de hacer clic para visitar el sitio web o interactuar con una publicación o un video. Con los objetivos de conversión, puedes mostrar anuncios a las personas con más probabilidades de hacer una compra o visitar la tienda. En cada categoría, puedes elegir uno de varios objetivos. Los objetivos están diseñados para dirigir al público a lo largo del embudo de marketing, desde el reconocimiento de la marca o el producto, pasando por la consideración hasta la conversión. Ahora vamos a ver los detalles de los objetivos publicitarios. En cada una de estas categorías, hay varios objetivos más específicos que puedes elegir para asignarlos a tus objetivos comerciales. Ahora podemos ver la interfaz del administrator de anuncios, en la que los anunciantes seleccionan el objetivo apropiado. Primero, en la categoría de awareness, tenemos el objetivo reconocimiento de marca. Los anuncios llegarán a las personas con más probabilidades de prestarles atención. Esto es útil si quieres dar a conocer la marca y estás dispuesto a reseñar clic y reacciones a cambio de obtener más reconocimiento. El segundo objetivo es alcance. Los anuncios se mostrarán a la mayor cantidad posible de personas en el público. Esto es útil para volver a dirigirse a un público que ya sabes que está interesado en la marca o los productos. En la categoría consideración, el primer objetivo es tráfico. Los anuncios llegarán a las personas con más probabilidades de hacer clic para visitar el sitio web. Esto es útil si quieres atraer a las personas a un contenido para que lo lean o vean. Después tenemos el objetivo interacción. Hay cuatro tipos específicos de interacción. Promocionar una publicación. En este caso, consigue que las personas realicen una acción en cualquier publicación de Instagram o la página de Facebook. Tenemos la interacción me gusta de la página. En este caso, consigue que las personas indiquen que les gusta la página de Facebook. Tenemos luego la interacción respuesta a eventos. En este caso, consigue que más personas se interesen por un evento en la página de Facebook. Y para terminar, tenemos la interacción solicitudes de ofertas. En este caso, consigue que las personas realicen una acción en una oferta, un descuento o una promoción. Con este objetivo publicitario puedes motivar interacciones en las plataformas de Facebook, pero no en un sitio web ni en una apps externos. Después tenemos el objetivo instalaciones de la app. Los anuncios se mostrarán a las personas con probabilidades de descargar la app en la App Store por la gente que tiene dispositivos con iOS o Google Play por los usuarios que tienen dispositivos con Android. Este objetivo es la manera más eficaz y rentable de obtener instalaciones de la app. Después tenemos el objetivo reproducciones de videos. Los anuncios se mostrarán a las personas con probabilidades de ver el video al menor costo. Este es un objetivo ideal para llegar a públicos nuevos que no estén familiarizados con la marca o los productos. Seguimos con el objetivo generación de clientes potenciales. Estos anuncios están optimizados para recopilar información de contacto de las personas. Usa texto atractivo para que las personas compartan su información con el negocio. Después tenemos el objetivo mensajes. Los anuncios se mostrarán a las personas que tengan probabilidades de conversar contigo en Messenger. Este es un objetivo ideal para entablar un diálogo individual con el público. En la tercera categoría de objetivo tiene el objetivo conversiones. Los anuncios llegarán a las personas que tengan probabilidades de realizar una acción. Este objetivo funciona mejor cuando te diriges a un público que ya expresó interés en la marca o el producto o bien a personas que tengan cosas en común con dicho público. Por ejemplo, que compartan otros intereses. Después tenemos el objetivo ventas del catálogo. Los anuncios mostrarán productos del catálogo que coincidan mejor con los intereses del público. Y para terminar, tenemos el objetivo tráfico en el negocio. Los anuncios se mostrarán a las personas que vivan cerca de las ubicaciones de los negocios y que tengan más probabilidades de visitarlos. ¿Cómo asignar objetivos comerciales a objetivos publicitarios? La asignación de tu objetivo comercial a uno de los objetivos publicitarios de Facebook es un componente clave de una estrategia de contenido exitosa. Si tienes dificultades para identificar el mejor objetivo, entonces escucha mis consejos para orientarte en tu decisión. Primero, identifica el objetivo principal de la campaña. Reconocimiento, consideración o conversión. Segundo, identifica la acción activa o pasiva que quieres que las personas realicen. Las personas suelen demostrar su interacción mediante los anuncios. La interacción se puede medir en función de me gusta, comentarios y contenido compartido, aunque estos no se traducen necesariamente en objetivos comerciales. Las mejores mediciones incluyen a las personas que hacen clic en los botones de llamada a la acción, exploran las secuencias, ven los videos o abren los anuncios de experiencias instantáneas. Tercero, elige el objetivo publicitario que corresponda a la acción que quieres que las personas realicen. Finalmente, pregúntate qué quieres realmente. ¿Quieres que los visitores compran en tu tienda o quieres que te dejan sus datos? Imagina que estás creando un informe de contenido para Akemia, empresa de automóviles de lujo que opera en el sector desde hace más de 60 años en los Estados Unidos. Akemia es una marca de confianza que ofrece una amplia variedad de vehículos grandes y deportivos. Vamos a ver cómo podrías vincular su objetivo comercial con uno de los objetivos publicitarios de Facebook. Primero, ¿cuál es el objetivo comercial de Akemia? Su objetivo es consolidar una reputación positiva como líder del sector de automóviles de lujo. ¿Cuál es su público? Mamás a más de casa con buena situación económica de entre 24 y 50 años. Akemia publicó el mes pasado comerciales de televisión y anuncios de Facebook con el objetivo de reconocimiento de marca. Estos incluían testimonios de padres que identificaban a uno de los vehículos como un transporte a prueba de niños con elegancia única. ¿Qué tipo de acción quiere ahora la empresa Akemia? La empresa quiere que las personas compartan publicaciones con amigos y familiares para crear expectativa orgánica en Facebook e Instagram. En este caso, ¿qué objetivo publicitario de Facebook le podemos recomendar? Dado que el público se eligió entre personas que vieron la última campaña y el cliente quiere generar expectativa con el contenido, lo más adecuado es el objetivo de interacción con publicaciones que hace parte de la categoría de consideración. El vínculo del Festival